¡Platanito Show! Muy buenas noches, querido público. Gracias por estar aquí. De verdad, estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por su cariño y por tantos aplausos. ¡Eso! No, 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 no se sienten. Pónganse todos de pie, todos de pie, por favor. Porque vamos a hacer ejercicio. Música de ejercicio, por favor. A ver, todos estirando los brazos hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. No, no, espérame, espérame. No, 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 no. El güey de allá, tú baja los brazos. Hasta acá me llegó la peste, ¿no? ¡Qué bárbaro! No, hombre, te chía la ardilla bien cañón, ¿eh? No, pues, ¿para qué haces eso? El público no vino a eso. Es que no puedo permitir que mi público tengan esos cuerpos tan espantosos. Hay que ponerse en forma, de verdad. Ya, siéntense. Oye, por cierto, Villalpando, ¿no sientes así como que me estoy poniendo en forma? Sí. Sí, sí. En forma esférica. ¡No, no, pendejo! No, ya me inscribí en un gimnasio, Villalpando. ¿Ah, sí? Sí, pero la neta no ha funcionado mucho. ¿Ah, no, por qué? Sí, porque dicen que tengo que ir. ¡Ay, claro! Oigan, pero por cierto, hablando del gimnasio, no, ya en serio, si estoy yendo, ¿qué cantidad de locos he visto ahí en los gimnasios? ¿Sí? ¡No! Oye, está el tipo que solo lo va a presumir. Sí, le preguntas, oye, disculpe, ¿el baño? Y te dice, el baño está por allá. Sí, ¿no? Por allá. O le dices, disculpe, ¿me puede dar su hora? Y le dices, oh, claro, ocho y cuarto. No, y hay unos que tienen unos cuerpezotes así tremendos, y le dices, ¿me da la hora? ¡Las ocho y cuarto, cariño! Y así, 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 la vocecita, sí. No coincide. No, y luego nada más, no, no se ría, señora, luego van hasta ligar. Sí, están haciendo así, bíceps, tríceps, cuadruceles, rufles, todo, ¿no? Están así, y están, empiezan, uno, dos, tres, y de repente pasa una chava guapa y el güey, 124. 126, y apenas van en seis, güey. Sí, mentirosos. Sí, y solo quieren lucirse, güey. No, y luego en el gimnasio no falta el güey obsesionado que grita de todo, güey. Sí, haz de cuenta, levanta una botella de agua y el güey, oh. No, y luego salen con unos shortcitos, no sé si los han visto esos güeyes, con unos shortcitos, güey. No, no, no. Y viéndose en el espejo, ¿no? Y está el güey, oh. Y el güey, miren, miren, se me está saliendo una bolita. Le digo, no es bolita, son tus kiwis. Oigan, pero esto de la obsesión del fitness llega a los extremos, ¿eh? No, hay unos extremos horribles. No, chequen estos ejemplos, vean este güey. A verlo. Ven a... ¡Órale! Veanlo, y cuando parece que se metieron una botarga el güey. No, hombre, ese güey no tiene lavadero, güey. ¿Qué tiene? Tiene toda la lavandería adentro. Oye, ¿o qué me dicen de esta mujer? Véanla, por favor, ¿eh? ¿Cuál? ¡Oy! A ver, pónganle el cuerno. No, no. Esta sí te arranca la cabeza. ¿Qué pasó? Ah, y el pescuezo. Oye, pero a mí sí me gustaría una mujer así, la verdad. ¿Así? ¿En serio? Imagínate, si levantas 100 libras, oye, que no te levante media libra de chorizo. ¿Qué pasó? Ay, señora, cuando va al súper. Pero, ¿saben qué? Para estar en forma, hagan la rutina de la pantera. ¿De la pantera? Sí. Una pata en el volante y la otra en la guantera. O la del pollo frito. La del pollo frito. Sí, patita para acá, patita para acá y papas. Bueno, y ya comienza la rutina, pero la diversión comienza. ¡Noches con platanito! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!